La pobreza La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas de una vida digna, por falta de recursos, escasez o carencia de lo necesario para vivir. La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas de una vida digna, sistema educativo, distribución desigual de la riqueza, desempleo, bajos ingresos económicos, imperialismo, descenso en el crecimiento económico. La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas y psíquicas básicas de una vida digna, delincuencia, escasez alimenticia, mala salud, robos, enfermedades, mala calidad de vida, inseguridad, analfabetismo, falta de cultura, migración, marchas y huelgas. Países afectados Mozambique, Níger, Iberia, Congo, Burundi, África Mozambique, Níger, Minté, África ¿Qué hacen para disminuirla? Los famosos hacen campañas de recolecta, hay campañas médicas, apoyo económico, modifica la forma de ingreso, hay reportes y la INAGI ofrece casas a los pobres. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días